En más información, si el poder desgastó al PAN en 12 años de gobernar la presidencia de México, al PRI en menos de 10 meses lo está super desgastando, ya que hasta los super PRIistas están decepcionados. Así se expresó el exdiputado federal panista Jesús Dueñas Llerenas. También no ha hecho con suficientes recursos en dólares que están en el Banco de México y ahora resulta que ya estamos soltando los dólares del Banco de México de la reserva porque los señores no le encuentran la cuadratura al círculo. Esa es la desgracia, los está super desgastando, no desgastando, super desgastando. Nosotros en 12 años sí nos desgastamos, pero esto es el 1. Expresó enfático que el pan no está frito como lo señaló el exgobernador Fernando Moreno Peña. Comentó que eso siempre se ha dicho y desde que dijeron esa frase, pues Fernando Moreno perdió la gobernatura, nada más que no lo pudimos documentar. Así lo señaló Jesús Dueñas Llerenas. Destacó que el pan es el siguiente partido que va a gobernar en Colima, que no se les olvide. Ya hasta priistas nos dicen ya basta. Y acuérdense ustedes que el voto es secreto y en un segundo con una X en vez de ponerlo en un lado lo ponen en otro y deciden el futuro de este estado. Tenemos las experiencias suficientes gobernando en municipios, gobernando en estados, gobernando en el país, viendo los errores que se cometieron.